Como tú dices, es un partido súper importante para nosotros, hay que ir a ganar sí o sí. Iraurgi es un equipo muy complicado, sobre todo en su casa. Han ganado, por ejemplo, a estudiantes allí, o sea que van a ir a por todas igual que nosotros y esperemos que nos llevemos esa victoria. Bueno, yo creo que queda mucha liga, quedan muchísimos partidos y nosotros igual cogemos una buena racha y nos acercamos ahí a los puestos de los play-offs. Pero bueno, creo que no hay que preocuparse demasiado, pero sí que hay que hacer un buen trabajo, obviamente, empezando ahora en este partido contra Iraurgi. Bueno, yo creo que ellos van a ir a por todas, van a presionar mucho, van a jugar muy duro y creo que hay que igualar ese nivel suyo para poder llevarnos la victoria. Sí, yo creo que la intensidad es súper importante, ¿no? Creo que debemos de estar, como te dije antes, en su nivel de intensidad y así probablemente nos llevemos la victoria, ¿no? Creo que en Huesca, por ejemplo, sí que estuvimos todos los jugadores muy metidos, creo que hicimos un buen trabajo con algunos detalles que mejorar, pero bueno, luego en el partido de Girona, bueno, un partido un poco más difícil, por así decirlo, ¿no? Creo que sobre todo nos costó al inicio y creo que ahí ya ha sido remar, remar y no hemos podido ponernos por delante en el marcador en ningún momento. Bueno, puede ser que, obviamente, ha sido un viaje un poco complicado, ¿no? Con esos dos partidos ahí con pocos días de diferencia. Creo que el partido de Huesca sí que hemos estado bien, pero luego igual sí que nos ha faltado esa rotación en ese partido, ¿no? Con Fausto y Pablo que no jugaron. Y luego en Girona igual se ha podido notar un poquito ese cansancio, pero bueno, yo creo que los deportistas tenemos que estar en plena forma y jugar todos los partidos a tope. Que paciencia y tranquilidad, que seguro que voy a hacer las cosas bien. Y bueno, y por ahora a nivel individual me están yendo las cosas bien, esos tiros entran, ¿no? Que igual algún día no entren, pero hay que intentarlo otra vez, ¿no? Y creo que a nivel individual estoy muy contento y bueno, esos días de descanso que tú dices, sobre todo después del partido, me están viniendo muy bien porque me noto más cansado que años anteriores, por así decirlo, pero bueno, muy contento. Sí, bueno, yo intento darle ese punto de experiencia que tengo en esta liga a los compañeros, ¿no? Que igual no llevan tanto tiempo como yo y creo que nos llevamos muy bien en el vestuario, estamos muy cómodos, los compañeros están muy cómodos conmigo y eso espero. Y eso pues hace las cosas más fáciles, la verdad.